Yo voy a hablar sobre una aplicación de ejemplo que tengo, que en este caso se implementa un backend en Lugback, el frontend está con Ionic, aunque Ionic es para hacer aplicaciones móviles en general, está como una aplicación web mobile. Está utilizando integración con TINA, con Bitbucket y Chipable y Heroku, ¿eso qué quiere decir? Que con el control de versiones, que en este caso aquí, que está alojado en Bitbucket, cada vez que uno hace algún nuevo branch, esto se testea automáticamente en Chipable y se lanza la nueva aplicación en Heroku con el nuevo branch, que está conectado a la misma base, como que uno va teniendo distintas aplicaciones corriendo en línea, y a ver probando las distintas features que están implementando, pero está compartiendo la base de Ato. Y eso sería. Y voy a pasar a conversar un poco de la API, un poco de código la API, un poco del cliente, los testings, como hay, hay un poco de testing de API, hay un poco de testing de los módulos en lo que es, en Ionic, hay un poco de testing también de end-to-end, o sea, quiere decir, como a nivel de browser y otras cosas. Y para después continuar, ¿cómo está implementado el tema de la instalación continua con Bitbucket y Chipable? Mi nombre es Juan Pizarro, ahí está mi hija, mi... siempre soy J.Pizarro M, por cualquier lado, así que... ahí sería. Y vamos al tío. La idea, se da, es una aplicación, como fidelización, como un club de puntos. Entonces, lo que está implementado, en este caso, es la identificación, agregar puntos, usar puntos, o como canjear puntos, y en este caso, ver el balance. Y también tiene perfiles como de dueños de tiendas, y en este caso, el usuario que es como el cliente. Como estaba explicando en el principio, es una aplicación, que tiene una API con Lookback, tiene un front-end con Ionic, que está corriendo en web, pero como está en multiplataforma, se podría compilar para correrlo en Windows, en iPhone, en lo que sea. La parte del testing, sabéis cómo comenté, hay testing unitario, testing entuel, ahí vamos a ir revisando después. Chipable, que al final, permite hacer interacción continua, que esto ocurra sobre Docker. Así que pueden, se puede hacer lo que quiera, lo que quiera, y denlo a viajero. En primer lugar, voy a hablar un poco de la estructura del proyecto. Esta es la parte que tiene que ver con el cliente web. La estructura del proyecto es de esta forma. La estructura del proyecto es de esta forma. Ya, no está completo, pero voy a explicarlo por lo que. Está el index, que en este caso utiliza la aplicación, y el módulo. El módulo, están los distintos módulos. Hay un módulo de... Bueno, está dentro de la zona. Espera. 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 Ya. Espera. No, no. No, no. Ya, no hay que explicarlo. Ya. En general, es una aplicación con una arquitectura un poco modular, eso quiere decir que ahí está lo que tiene que ver con el profile donde se implementan algunas directivas de Angular se implementan algunos servicios internos de Angular y se implementan, digamos, el módulo por el fin también hay otro módulo que tiene que ver con en este caso con la tienda entonces también se implementan algunas directivas de Angular está todo modularizado eso era como con respecto a eso pero no puedo ¿cómo no? ahí sí damos un segundo y vamos a estar lo mejor aquí otra vez módulo ahí sí esto es lo que estaba comentando Zoom ¿cómo es el nombre aquí? creo que un cuerpo de la y los dedos para acá ¿te hace zoom? sí no, necesito el zoom del lado del... ¿el zoom? ¿no puede funcionar? no es que es acá es que me está agregando acá pero no me está agregando el... el árbol al lado ¿alguien sabe cómo habilitar el zoom? ya es que me está haciendo zoom de otra cosa ¿cómo? ¿como? sí, sí, pero no yo lo tengo habilidad entre tú con control pero... eeeh... no, no eso no es realmente cambia la resolución para efectos de la muestra esto ya deja hacer que esto con tri y va a mostrarlo no tengo tienda ¿ya es la resolución? ¿cómo se cambia? ¿ahí? ¿ahí? ¿ahí quedó? ¿ahí le tiras un poco 8x600? ya, sí ahí se vea mejor ya, vamos a tener que mostrar así ya, esta es la estructura del proyecto en general hay un módulo que tiene que ver con el com que en este caso el com es un listado con las distintas opciones de evitar, usar puntos, balance y eso tiene que ver la parte que tiene que ver con el perfil, donde están los relacionados al perfil implementa alguna directiva, implementa la parte del módulo como sustancia, implementa algunos servicios que en este caso por ejemplo como en otros módulos pueden preguntarle a este servicio si es que está logueado o no está logueado o la parte del lobby lo manejan acá entonces está como bien estructurado y también tiene que ver la parte de la tienda que en este caso la tienda interactúa con otras partes, con la parte del perfil también se implementan algunas directivas fáciles para mostrar la vista y en general es eso y acá están en este caso los templos entonces esta es como la estructura del cliente y... esta es la estructura que tiene que ver con la parte del servidor la anterior era Ionic y esto es lo que tiene que ver con Lookback en específico en específico, lo importante acá es lo mismo lo estaba mostrando lo mismo ya, este lo estaba mostrando lo mismo ya, esto tiene que ver con la estructura que tiene que ver de Lookback Lookback en específico es para hacer desarrollo como Mobile Backend as a Service o Backend as a Service eso en específico quiere decir que se puede todo el estado puede hacer implementaciones de API REST de manera ágil tiene integración con la autenticación con las distintas redes sociales tiene integración con los distintos servicios proveedores de notificaciones PUTCH integración con, digamos, storage de imágenes, storage de NS3 distintas alternativas, o sea, como que vienen, hay librerías generalmente para todas la estructura del proyecto normalmente tiene una configuración que permite separar un poco cuando es producción y cuando no es producción con, digamos, config.json es por defecto y config.production.js es cuando la variable entorno node es producción entonces puedes tener como distintos entornos de ejecución con los data source es lo mismo, o sea, tú aquí especificas, por ejemplo, qué es un data source una base de datos, qué es un data source, un app que tú consumas de otro servicio qué es un data source también, por ejemplo, mandar un correo también es como una fuente de datos entonces aquí pasa lo mismo, tú puedes tener como configuraciones para tus pruebas locales y el resto de producción para corregir estos entornos de producción lo importante y la gran diferencia entre corregir una aplicación en producción y la, digamos, que no es producción es que cuando es producción se usa con todos los términos de la variable de entorno que es una recomendación para hacer aplicaciones que sean, digamos, que sea fácil de blog y, digamos, que te van a mover de algún proveedor de cloud computing, no sé, de corregirte de Heroku a Amazon que son los distintos, ir migrando la aplicación o irla escalando hay como una recomendación que se llama como 12 factos o algo así que tiene recomendaciones, y una de esas es que todo sea una variable de entorno entonces al final la configuración lo haces cuando estáis levantando la instancia, cuando estáis haciendo de blog en específico eso, voy a mostrar también el propietario ah, no, te voy a mostrar y otro que tiene también tiene distintas combinaciones del middleware, como autenticación la parte de los modelos, también en este caso en loopback.io, los modelos se definen por dos archivos hay en distintas formas una es una mezcla entre una cosa declarativa y la otra parte programática la cosa en este caso declarativa hay un JSON, donde todo principio hay cosas como cuáles son los atributos, cuáles son las relaciones, cuáles son los permisos y la parte programática es lo que estáis como en JavaScript lo que hace la función y algunas vistas como por ejemplo, procurar tu reseña verificar tu cuenta y eso sería estáis el resto de archivos como de configuración para chipables algunos templates y después viene la parte de cómo están los distintos directores relacionados con el testing y eso sería la primera parte entonces ahora vamos en específico lo que son las fuentes de datos este por ejemplo es el archivo que tiene que ver con la configuración de la fuente de datos pero pensado para local entonces la idea es tener una base de datos por defecto en MongoDB y tener configurado lo que tiene que ver con mandar el programa tranquilamente no está configurado porque es como la configuración por defecto pero lo importante es este archivo este archivo es que se utiliza en producción que en este caso es el que se llama cuando uno define como NodeM Production o NodeM lo que sea va a ser ese Office.lo que sea o ModelSource lo que sea lo importante es que todas las configuraciones sean tomando la vida del entorno como por ejemplo cuál es el provider se utiliza Madrid, se utiliza Mailgun o otros eso es todo en ejecución por ejemplo puedo cambiar de proveedor en caliente solamente cambiando la variable entorno podría utilizar otro proveedor de correo o la idea quizás podría cambiar a otro proveedor de base de datos o si tengo una utilización de Spooch con distintos proveedores me puedo mandar por Amazon o quizás pueda mandar por a Pasele Rector también ese tipo de cosas que pueden ir cambiando digamos en caliente o por temas no sé después producción puede ser por temas de costo por temas de performance no sé pero este tipo de cosas se va haciendo acá entonces una cosa importante cuando se hacen cuando no hay producción es que todo se van a variar del entorno es una buena práctica las contraseñas todo en este caso es una variable del entorno siguiente era eso en específico lo que tiene que ver con los fuentes de datos la última parte que tiene que ver con el modelo los modelos en este caso al ser esto orientado a una API-RES uno al final va definiendo el modelo y va exponiendo algunas propiedades de este y algunas funciones que hacen o van cambiando estos modelos o recursos este es el archivo que tiene que ver con la parte declarativa que era el digamos el punto json donde se especifica por ejemplo el nombre del modelo el cual es plural del modelo una clase base para implementar herencia en este caso este persisten model es que permite mantener persistencia en modo db o eso o si después digamos la fuente de datos defino que es MySQL aquí hay algunas propiedades con los destinos por ejemplo tengo un nombre que es el tipo string, que es requerido eso quiere decir que cuando después intente crear con algún post este objeto si no paso el name me va a tirar algún error con los ciertos cuatro o al que corresponda y hay otras partes como por ejemplo algunas variaciones, relaciones y acl que lo voy a ver explicando un poco más adelante ahora voy a hablar un poco de lo que es la fuente de las relaciones las relaciones se definen en este mismo archivo va definiendo como se relacionan los distintos objetos y esto para que esto después sea transparente hacia arriba seguro que después se pueden crear librerías de manera transparente del cliente donde esto lo establece acá y después toda la aplicación se respeta por ejemplo aquí estoy diciendo que el usuario tiene muchas tiendas o que el usuario tiene muchas transacciones en específico por ejemplo la idea como era un club de puntos un club de puntos en este caso son tiendas que juntan puntos de algunos usuarios cuando compran en su tienda entonces los puntos son transacciones entonces son transacciones que son positivas negativas si es débito o crédito entonces aquí está como la relación con cuáles son aquí y aquí se van haciendo las relaciones después solamente con eso eso queda configurado las relaciones después y adelante este otro objeto por ejemplo es un objeto tienda se implementa como la relación inversa que tiene que ver como el otro era duros a muchos entonces es como el que pertenece entonces también hay que estar como que por ejemplo esta tienda o los distintos parámetros o los distintos propiedades se relaciona con el usuario a los que pertenece o que puede tener una tienda tiene muchas transacciones y así que otra cosa eso sería la otra parte importante que tiene que ver con usuarios roles y los permisos aceleros o sea como doy permiso para que ciertos usuarios puedan solamente crear otros que puedan buscar otros que puedan debitar otros que puedan quizás crear una tienda crear usuarios esto también se configura en el esto declarativo también en loopback.io y entonces acá en específico hay un conjunto que se llama ACL donde tú vas especificando va especificando el tipo de acceso que puede ser cualquiera que puede ser de lectura que puede ser de lectura que puede ser de ejecución después por ejemplo cuál es el principal type en este caso que puede ser aquí en este caso puede ser rol o puede ser creo usuario ahí está el principal type el principal type en específico es como se puede utilizar para el tipo de usuario que en este caso se utiliza por ejemplo en si es el si es un administrador si es cualquiera si es por ejemplo el dueño del objeto que está intentando interactuar y te permite hacer por ejemplo permitir al administrador cualquier cosa denegar a cualquiera que cree que por ejemplo quiero que permitir al dueño de la tienda obtenerla o sea quiero permitir al dueño de el usuario ya por ejemplo quiero que solamente el usuario pueda o sea quiero que el dueño del usuario que es como el propio usuario sea quien va a poder obtener las tiendas de ese usuario o también por ejemplo quiero que solamente el dueño de esa tienda pueda obtener el balance y esto es ya específico en el nivel de API eso quiere decir por ejemplo que el cliente móvil aunque haga las consultas pero si no tiene los permisos no va a decir que no no tiene permiso así como 503 o no me acuerdo como tiene 503 parece no 403 pero no permitido por defecto ¿todo tiene permiso para todos? no eh viene configurado con algunas teletivas por defecto dependiendo que es lo que va a utilizar por ejemplo Ioni en este caso lookback viene con todo lo que tiene que ver con el manejo de usuario relaciones como los roles y eso así que viene con unos permisos por defecto pensado por ejemplo que cualquiera pueda crear pero que solamente el dueño del usuario que es diciendo como el usuario va a poder editar viene con unas reglas por defecto esto tiene que ver esto tiene que ver por ejemplo con la tienda y aquí por ejemplo se implementa un por ejemplo yo quiero que solamente los dueños de la tienda puedan ver el balance de cualquier usuario lo que sea esto se declara acá yo defino acá el permiso o por ejemplo solamente el dueño de la tienda está permitido editar o sea realmente es el dueño que dice eh la idea es que como que tal usuario compró en mi tienda esa es como la dinámica entonces le permito solamente a los dueños que editen a los dueños que acrediten al administrador que en este caso que haga lo que quiera y así sucesivamente eh siguiente lo otro ahora vamos a ver cómo se entiende cómo se hace la parte programática en específico tiene que ver por ejemplo con la parte del balance o sea de manera declarativa se define cuáles son los permisos y de manera programática puede ver qué es lo que hace este método y esto se hace de esta forma eh normalmente va a estar con el modelo eh en este caso es shop.json que es la parte que viene anteriormente donde define las relaciones permisos y eso y también va a estar en este caso el shop.js que es como la parte programática entonces aquí es lo que se hace se define en específico la función balance se define un callback en este caso un email como que a un email se le están asignando lo que está comprando lo que sea tiene un API que en este caso lo que está haciendo es transparente yo estoy usando transaction.find esto se gana completamente por haber definido en el config solamente entonces ¿qué es lo que hago acá? estoy buscando una transacción con que es de tal usuario estoy sumando en este caso haciendo el mapping para poder saber el total de todas las transacciones y estoy reduciendo y eso es bien y después devuelvo el total entonces al final este método lo que va a ser el total o el balance las transacciones find run y find ¿son de Mongo o son de la API de la API esto es de loopback ¿y find run igual? ¿para dónde? ¿está bien? sí todo esto tiene que ver con el urn que implementa loopback.io está el método crear el método buscar uno buscar mucho con mysql es transparente tú definís por ejemplo que tu modelo de datos en vez de Mongo va a ser mysql va a ser oracle o va a ser cualquier base de datos cazando no lo que quiera o sea distinto base de datos esto es transparente esta es la capa que salió el urn entonces después la fuente de datos el conector el que enlaza el urn con la base de datos en específico y en específico generalmente la función es rotando los ingresos los parámetros que recibe es como se construyen y después es una función que en este caso es una rotanda que es como el campo y también es importante definir para que esto también aparezca digamos para que sea expuesto por la API definir por ejemplo que balance un método remoto que acepta el email que es de tipo string requerido que retorna el valor que retorna que es el entero lo retorna como un número en la variable amont entonces va a ser como llaves amont del número que está retornando acá y el path por ejemplo dot sobre en qué path voy a servir este método ya y que es lo que se logra con eso se logra esto Lupos también viene con un API Explorer que si ustedes como se dieron cuenta en este caso definí el email definí la mod ah este es otro método pero es lo mismo se hace la misma forma en este específico especificáis como el remote que es lo que recibe que es lo que retorna o quien es el API Explorer o con métodos expuestos por ejemplo este de debitar por lo tanto puede ser digamos haciendo algunas pruebas más interactivas y entonces desarrollar esa imagen si entonces lo importante es que Swagger puede exponer el JSON y puede obtener librerías de clientes gratis por ejemplo la gente de Yen tiene una librería que es para ser clientes de Python o Swagger client donde le pasas un JSON que al final te creas solo la librería entonces te puede empezar desarrollando o lo que vemos después el Umbuds tiene un cliente que es para para trabajar con Angular o sea realmente en Angular uno interactúa con una gala de clientes en JSON que uno no la desarrolla sino que sale a partir de todas estas configuraciones de la configuración de los JSON de los JavaScript y después uno va haciendo como desarrollando hacia arriba sobre lo que ya definió abajo eso sería con respecto a eso autenticación en específico solamente por token hasta ahora no hay ningún asunto de licencia con el JSON eh ¿Opensor? si hasta el momento si no se si sea Apache o lo que sea pero es por el momento de Opensor claro yo creo que el señor sabe también esto para el servidor si también permite como hacer deslogging es un proyecto que está diciendo ya ahora viene la parte de cómo se integra esto esa es la parte servidor ahora la idea es cómo se integra esto la parte del cliente pero sin hacer retrabajo eso quiere decir todo lo que se definió no hay por qué definirlo de nuevo si ya está definido en algún lugar entonces está como libng ¿qué hace libng? libng es un comando donde tú le dices dónde está tu tu directorio raíz de tu servidor y te genera una te genera una te genera una librería para el cliente en javascript en otras palabras te genera esto esta es una parte del javascript que te genera el que te genera en este caso el el libng entonces ¿qué es lo que hace? en este caso el ejemplo es con David que recibe el email y el monto y en este caso está como los parámetros que recibe el cliente la calva y están las distintas configuraciones y esto de nuevo sale todo de las configuraciones que vimos antes lo que fuera para el balance hay un método David que es lo mismo entonces te crea tu librería cliente menor automática ahora con respecto a Ioni eso sería ahora un poco adelante se va a estar viendo cómo se interactúa con esta librería que muy parece las llamadas son similares a como vimos delante tras actions.files también se ejecuta en el cliente de la misma como la misma nomenclatura entonces pasa a ser como todo bien unificado o de manera transversal a todo el desarrollo Ioni esto en específico es lo que voy a mostrar acá creo que es eso ya voy a comenzar a la aplicación es esto este menú es lo que estoy mostrando ahí voy a hacer un poco más no solamente el código esto es en la misma forma eh con el dicho estos métodos son los métodos del controlador que va con esta clase o sea uno define por ejemplo voy a agregar este template y voy a utilizar este controlador entonces estos métodos que uno utiliza acá son los métodos que están definidos en el controlador más adelante uiref es para ver cómo accedo a las distintas vistas por ejemplo si hago clic en si 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 voy a mostrar el crédito o sea si digo el show crédito verdadero me va a hacer cuando le haga clic en esa clase o sea en ese elemento voy a irme a la vista de crédito o de la vista de crédito en una vista de la vista de crédito se tiene implementado sus controlados y todo lo que me pueden hacer el crédito que lo que me refiero me refiero a esto por ejemplo ya este es por ejemplo para mi punto el hacer clic ahí y si se dan cuenta me voy a my balance eso tiene que ver con si muestro o no muestro la opción de irme a my balance y después de la vista a la cual me voy a ver aquí esto es ahí por ejemplo las otras opciones no se veían no se mostraban porque el controlador me está diciendo que no lo muestro siguiente es entonces aquí está por ejemplo cómo se implementa el controlador como vieron el proyecto está con una estructura bien módula en específico esto era como no se puede recordar esto tiene que ver con el controlador de home y en específico por ejemplo así se implementa scope.gutitle va a ser el título que aparece arriba en la aplicación o scope.show.mybalance en este caso va a ser va a ser lo que va a ser llamado en lo que mostré antes donde se iba a ver si muestro o no muestro el distinto item por ejemplo show.mybalance el primero es la función que está en el controlador y quien lo hace es controlador el controlador le pregunta al servicio profile que era del componento módulo profile si en este caso hay algún usuario actual como que se logueo o no esto va a retornar como verdadero o falso o algo así y acá también pregunto si él no es dueño de tienda como que si él es usuario si él está logueado y no es dueño de tienda entonces se muestra la opción de ver el balance de él si no se le muestra la opción es como que él vea el balance el otro usuario ya aquí hay un poco de cómo se enlaza lo que viene siendo un poco la parte de la pista con los controladores para eso se implementa una directiva se implementa una directiva una directiva en angular lo cual me permite hacer esto que es como LD Credit Directive y el defino el controlador eso me permite reutilizar la pista o sea por si tengo vista bien genérica voy cambiando los controladores y voy a hacer como distintas funciones pero reutilizar la vista entonces como que también permite utilizar este movimiento cuando ejecuto esta directiva esta directiva lo que hace realmente es es esto esta directiva así la declaro es como LV Credit Directive realmente va a ser lo que se va a ejecutar cuando yo utilice la directiva como tag en el código HTML lo que va a usar esto va a usar un template de la directiva y eso va a ser lo que va después a mostrarse y al final lo que hay dentro de la directiva es esto eso es lo que hay después en la vista entonces hay como por ejemplo en NGI son distintos parámetros que están en en el controlador lo enlazo algunos a variables que están en el controlador como el correo o en este caso el monto y en este caso también lo puedo enlazar a funciones al controlador esta vista que hace uno ingresa el correo uno ingresa el monto y cuando metan ok es como que estoy agregando puntos a un email entonces cuando haga cuando ejecute eso se va a ejecutar submit y submit está acá entonces la misma función por ejemplo cuando ejecute submit se va a ejecutar eso y aquí si está mostrando como se enlaza con el así es como se interactúa con el servidor esta es la librería que generó automáticamente en este caso me entrega el método y los headers de respuesta y eso y aquí por ejemplo defino que Scope Credit Access es true con el error es true entonces se va a mostrar si fue error o no haciendo como CCS o esas cosas y eso con respecto a eso respecto a la autenticación está hecho a mano me gustaría cambiarlo porque por ejemplo en Ionic o Angular se pueden hacer como interceptores de llamadas donde ahí es buena práctica hacer la implementación de la autenticación no lo estoy haciendo yo que lo estoy implementando a los controladores esto está como muy acoplado al controlador pero debes estar en un interceptor porque qué es lo que pasa los interceptores son por ejemplo cuando tú empezás a ir un request o terminás a ir un request tú puedes definir que te revisa algunas cosas entonces te puedes dar cuenta ahí si está logueado o no está logueado y de ahí mandarte la lista de login pero qué es lo que puedes hacer no lo estoy recoplando al controlador entonces cada controlador va a tener este código entonces no es buena práctica se publica mucho código esto hay que lograr pero qué es lo que hace en específico en específico es ehhh ya eso 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 sería no la parte del login aquí voy a mostrar en específico cómo se loguea el usuario esta es la parte del controlador del login o sea pueden entender como se puede entender que scope.credential es porque en la vista ha habido credentials email y credentials password user.login de nuevo es el método que viene gratis porque digamos el modelo de usuario viene en looper viene el modelo de usuario los roles y eso vienen los métodos de login vienen todo lo que tiene que hacer para el manejo de usuario entonces como yo utilicé NG para crear mi librería en JavaScript esto lo tengo gratis de user.login le paso a otro usuario y contraseña y lo que me retorna es una cuando retorna me retorna no funciona y él me devuelve la respuesta login result userid login result el id entonces con eso tengo el userid que es como el token de autenticación en loopbar y lo guardo en el local storage entonces después cuando hago otras consultas voy a preguntar ¿está NG en el local storage? si entonces hay que decir que los usuarios lo guiamos esto no es muy seguro pensando que esto está ocurriendo en el browser así que para que siga ocurriendo en el browser se podría implementar algo más seguro como OAU o estos tokens como JWT o algo así como token JavaScript para poder hacerlo seguro en el browser ¿qué comportamiento tiene por respecto en la librería que existe en EFI? eso no es exacto exacto pero lo que fabricó eso con respecto al offline por ejemplo si no tenia internet ¿sigue funcionando todo? mmmm hay un off plugin que te permite hacer offline ah ya pero por respecto no es online si por ahora es online las credenciales son offline pero también hay un plugin que te permite hacer offline sync y todas esas cosas como poder estar ¿y eso lo tiene como propio de Lugback? es un proyecto que es un proyecto si la gente Lugback es un plugin que te permite hacer eso que se integra en este caso con los storage con la pasta de datos que suplementan los browsers y todo eso entonces ¿y ese sería? que sería eso eso con respecto a Lugback eso con respecto a Lugback eh aquí hay como consumo los servicios que era la función profile.service.desk ahí eso tiene que ver con este en específico de Angular que voy a definir quien responde por qué servicio y eso más rápido ya un poco la parte testing aquí es un poco como se testea el Lugback la parte de la API entonces por ejemplo voy a testar mi método API shop id creditar error algunas definiciones por ejemplo que te precree un usuario para hacer el testing así como dado un usuario con id tanto correo tanto y el password tanto y está verificado dado también una tienda que tiene tal id que tiene tal nombre hago esto si le hago post a ese con el id 1a que es justo el id de la tienda de la tienda y con tal e-mail y tanto va a pasar entonces debería estar delegado y después por ejemplo es lo mismo esto prueba también el crédito pero ok dado que el usuario está logueado y todo eso si hago un post a eso con el e-mail con la contraseña con la autenticación correcta va a pasar de aquí te preocupa de verificar que no sé porque está permitido que viene su acceso que es en el cuerpo que yo estoy procurando como parte de la respuesta que no sé ah que el acceso sea club y así y eso ¿no le regalas a la resistencia? ¿ah? ¿no le regalas a la resistencia? sí porque esto lo ejecutáis por ejemplo esto se ejecuta después en chipables entonces chipables te provee debajo de datos por ejemplo primero borra todas las tablas y después entonces es que es que es que cuando los borras con chipables es que es una instancia nueva siempre un token nuevo entonces toma la estructura que definiste el local sí o sea realmente sí cuando estoy trabajando local creo que ah no sí lo sacan sí 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 ahí hay que hacer un poco para ver cómo rajan bien estos modelos y cosas así para que se eliminen pero bueno se puede lograr a que cuando termine el test la base de datos supuestamente debe quedar antes de que como se comenzó ese tema correcto pero como esto está bien igual la idea es correr esto en un servicio de integración en un servicio de integración como chipables o simple CI o Travis o lo que sea normalmente uno cuando se lanza todo esto instala todo instala la dependencia si no hay que tener cuidado con que se configure bien los testings para que elimine porque creo que hay unos vagos cosas que a veces no eliminar pero si debiese ser o sea eso es lo que hace acá como elista en el enero dado una aplicación dado el usuario ahí le crees esta información te la crees y después cuando sale bien telé por ejemplo debiese estar vaciado o no lo voy a definir porque quizás querí primero crear usuario tener muchas pruebas con la información que crees que antes depende como lo que se quiere hacer esto es en este caso estoy probando aquí se prueba lo anterior era para probar la API estoy probando Lungo aquí es lo que se prueba se prueba en este caso la aplicación de Angular entonces permite hacer ¿qué estoy haciendo acá? estoy navegando al Home creo aquí por ejemplo estoy navegando al Home ah ya aquí estoy corroborando por ejemplo que el Home está definido ya que es como una aplicación modular verificar que el módulo Home existe por lo tanto ahí va a pasar que si no es definido si no es indefinido después empiezo a hacer algunas pruebas como por ejemplo corroborar que dado cierto estado que el Show Balance sea falso que el Show Credit sea falso y distintas configuraciones entonces aquí uno después primero puede dar la API y después puede dar otra cámara más arriba que son los controladores de Angular y eso creo que se llama Angular Mock no sé si lo quieren utilizar donde al final te permite hacer mocking o empezar a testear a nivel de controlador el controlador y después podría testear esto también es Mock aquí estoy testeando aquí estoy testeando el Logging creo o sea no sé estoy eliminando el Local Storage el Current ID hecho para ID y estoy corroborando que el User ID sea igual al ya me lo voy a instaurar esas cosas pero no hay mi idea que voy a ir como a nivel de controlador y a nivel de controlador no hay más rapido ya aquí estoy utilizando ProFactor no ProTactor que al final viene siendo la interacción con el cliente a nivel de HTML como Selenium o eso entonces estoy corroborando que por ejemplo que el título que está en la página sea Footpoint estoy probando algunas características CSS por ejemplo que el texto sea Login eso quiere decir que aparece el botón Login renderizado en el Browser después empiezo a hacer no sé empiezo a mandar alguna empiezo a loguearme entonces envío por ejemplo el input con ese nombre o ID se le ingresa ese texto después le envío la contraseña después en este caso corroboro que el botón sea el botón de Login después creo que hago click en My Balance me deslogueo después me deslogueo de nuevo y así se puede ir haciendo testing como de end-to-end como de la aplicación completa Chivables en específico se pueden definir cosas como esta aquí uno lo que corre puede correr distintas máquinas y puede explorar el código o de Java lo que sea estoy probando NoJS entonces especifico la versión de NoJS estoy citando Firefox en específico para poder correr los testings en to-end o sea poder correr estos testings que son como de browser tengo algunos servicios por ejemplo MongoDB o Selenium entonces aquí me permite tener lo que conversamos antes tener la base data local y correr estos testings sobre storage real Selenium en este caso quiere hacer también pruebas orientadas al browser con esta configuración te levanta Selenium local en CircleCI pero hay algunos proveedores de servicios en la nube que te permite correr Selenium remoto entonces lo que te ofrecen ellos es que tienen máquinas reales en Windows Linux y lo que sea y tu interactuas con browsers reales y cosas así y como que te pueden enlazar por lápiz de Selenium para poder hacer pruebas en distintos browsers y para que se vea bien que corra bien que no se vaya a caer en Mac pero que funcione que funcione en todos los browsers como browser stack también pero no se si genera bien se configura un poco la parte de las notificaciones en caso quien recibe en caso de error o de cambio aquí empieza lo importante estos son los pasos que uno define para hacer este test cada vez que uno se lance una ejecución en la parte de las notificaciones lo primero que hace es instalo Ruby porque para mi Ruby es una dependencia para el cliente de Heroku aquí después instaló en este caso Heroku define una variable de entorno que es de nombre aplicación que se compone de un app id y de un branch entonces al final mi aplicación con Heroku va a correr como appidbranch.heroku.com instalo actualizo npm porque había un pack que no instalaba ojalá nadie lo arreglaba después de eso después de instalar viene como antes de ejecutar el script central donde lo que hago es crear los directorios por ejemplo para los resultados del testing de cobertura o los testings o los resultados de testing también en este caso configuro el entorno que configura el display y lanzó xpdf para poder ejecutar las pruebas creo que son del browser esas después viene la parte de script donde en específico los test que mostraba algunos la parte lápiz se corre con mocha aquí se define cómo manejar el formato de salida con gulp test me estoy encomitizando todo el proceso de ejecutar el test de angular la parte cliente después viene clip ng que les mostraba antes que lo que hace esto toma el server cotasol y crea y lo compila y transforma la librería cliente en nb services en la librería para el cliente ya ves que es lo que mostramos que después usará el ángulo ingreso en este caso si la aplicación falla manda un mensaje a Slack ya que en Slack pueden estar todos comunicados si en este caso fue quitosa o sea no se cayó ningún test todo pasó toda la instalación dependencia todo estuvo que mando un mensaje a Slack que estuvo que corroboró que esté bloqueado en Heroku con las llaves y eso después en este caso hago un juego de preguntar si mi aplicación no existe si no existe la creo entonces con eso por cada vez que se cree un nuevo branch se va a poder crear una nueva aplicación en Heroku agrego algunos addons eso addons quiere decir base de datos servicios de correo lo que se necesite en específico creo que estoy agregando mandril estoy agregando unos webcurs que no me acuerdo para que sea en específico y estoy sacando las configuraciones creo del que me sirvió para el email no me acuerdo para que pero después de eso aquí está un poquito feo eso creo un nuevo branch que es deploy agrego todo porque está compilado esto se puede mejorar pero hago un commit de todo entonces ya tengo todo compilado está todo listo para ejecutar y después le hago push a Heroku en este caso deploy a master eso me va a levantar la aplicación en Heroku y después ejecuto el testing end to end para confirmar que lo que acaba hace el deploy está corriendo bien entonces lo que hace se define es lo que he mostrado antes que se loguea el usuario se loguea hace click en la revista entonces por lo tanto me aseguro que está todo bien entonces no tengo que estar como tan pendiente de hacer los click y eso sería creo a ver si déjame que después esto es chipable en específico cada vez que uno hace push a un track se puede configurar para que por ejemplo este con branch distintas ejecuciones y se ejecuta todo lo que comentamos haciendo es gratis es gratis de momento pagáis cuando querís más concurrencia billbacker yo tengo los repositorios en billbacker porque son gratis cuando son privados billbacker pero no hay problema no porque el bambú es de la vacuna la gente no tenéis que pagar ahí me piden pero bueno billbacker a ni me alcanza porque permite como integrarlo con con chipable o con cisco seguida a través de webhook pero con chipable estoy seguro que lo han probado entonces que es lo que pasa aquí en específico va apareciendo quien fue el desarrollador quien hizo el push cual fue el nombre del brand si fue si fallo si fue este coso después puede entrar a esa a la ejecución y puede ver por qué fallo por qué no fallo la parte que te llega un correo si falla eso punto y déjame mostrarlo en vivo un poquito como quieras esto es este es el repositorio de bitbucket lo voy a liberar ahora es que es el debo arde de arma si por ejemplo este es Mixpanel es porque tengo un brand que se llama Mixpanel y tengo un hash id que la aplicación en Genopus sea única entonces como que ahí me aseguro que vez que hago un brand con este hash siempre voy a tener la posibilidad de hacerle push a la aplicación y no sé y esto es el resultado de esto por ejemplo va a ser A6 no sé cuánto guion master si es el brand master va a ser no sé qué cosa Mixpanel si es el brand Mixpanel y en este caso al master le tengo un cname al dominio entonces esto tiene integración contigo sabes que hago un push algún branch me sale la versión para ser de prime al Heroku y cuando después eso pasa tú lo vas a decir merge a master y eso también se actualiza automática y el resultado es esta aplicación aquí aquí una ejecución por ejemplo esta falló y aquí tenéis por qué falló aquí están los distintos pasos por ejemplo que hace pull a la imagen de docker configura algunas cosas hace instalaciones más abajo va a estar la parte del after script o after inter y todo eso aquí está todo ahí está instalando toda la dependencia y aquí podría ver por qué falló se podría revisar por qué falló a ver si encuentra alguna ejecución exitosa mejor mix panel ya esa la ejecución se ejecutó de manera automática porque creé el branch mix panel le hice push y creo que esta es ok entonces aquí pueden estar todos los pasos aquí están todos los pasos por ejemplo before script es lo que habíamos definido en el chipable.iml entonces qué es lo que hace crea los archivos define el entorno el script aquí están las distintas cosas que hace por ejemplo ejecuta mocha los distintos tests los corre gulp test lo mismo ejecuta los tests van viendo aquí no sé que están todos ok la parte del server lo compila creo que ejecuta gulp ah con gulp creo que hacía uclify ucmin y todas esas cosas que tiene que ver con con preparar el código para reducción ya ya eso ah eso espera eso eso bueno vamos y cuánto se demora un aplauso o sea en terminar desde que subí el código hasta tener una levantada próxima un minuto dos minutos bueno vamos 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 y el principal hay algún otro tipo de de seguir si por ejemplo donde trabajo tenemos yankees y la comparación ahí es que ahí depende ahí depende ahí depende había yankees siempre así que seguimos trabajando con yankees me gusta chipales pero le da no lo 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 no lo 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 y se demora uno por la empresa nosotros por los que pagamos y ahí si se nota la diferencia y otro por otras empresas que quienes no pagamos tenemos la cuenta de un solo tenemos que dejar solamente construir un chip algo del marcelo pero la verdad es que no importa uno sube y después se llega no necesitas que se suba entonces viene a utilizar la app pero igual no es muy fácil pero me imagino que es rápido de integrar que es fácil en ese sentido y bueno que te facilita el servicio ya arriba o también por ejemplo tiene que ver con que tu instalas muchas dependencias por ejemplo tu botas de like con npm e insta te compila muchas cosas entonces ahora están implementando un chipable que puedes tener como caché de lo que ya usaste antes porque lo que te mata no es el testing a menos que tengais testing con mucha que golpee mucho la base de datos ahí debes demorar mucho pero si en el caso de que tengais mucha dependencia se demora mucho por que compila por que instala por que todo entonces si ni he hecho cachado debes demorarse menos o también la idea es que tu cuando hagais los testings ojalá que no golpee la base de datos por ejemplo voy a utilizar en mi idea e implementar testings utilizando sinoscota S que al final tu vas moqueando las distintas capas por que nunca golpee realmente la base de datos de la base de datos como que puedes moquear el módulo que interactúa con la base los conectores de datos de datos rápidos correcto y más arriba es lo mismo puedes ejecutar como el angular lo mismo que no interactúa con la API sino que interactúa con los MOC que tú lo vas enlazando eso ¿Nadie más tiene preguntas? ¿Alguien quiere comentar algo con ustedes? ¿Quién se ocupa de esta como parcelaria de red con el tema que estoy... Mira, GoDaddy lo he puesto utilizado en algún tiempo y es un proyecto que está en crecimiento GoDaddy migró la app Sí, GoDaddy migró la app y varios más no me acuerdo, pero ahora se están tomando varios ¿Hay un branch del Departamento de Defensa de Estados Unidos? Sí Yo conversé con una vez con estos tipos y también decía que de manera privada como que apta la institución de gobierno ¿Tiene la ventaja de que te paso la compañía detrás de esta versión? A parte de GoDaddy no son los que mejor hacen náutas en el mundo Sí, son los que mantenían mi QA o etcétera Trabajamos con DAZE donde es como nuestro Herobus corriendo sobre Amazon Tenemos tecnología... No sé, ahí estamos con distintas cosas haciendo si alguien le interesa ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Qué es eso? Ah, no, al porcerrado Si no quieres me puedo dar por cerrado y nos vamos a tomar más cervezas Uhhh No sé, yo no puedo, pero pueden ir Jajajaja Si no quieres Eso ¿O no? ¿Qué es eso? Y al otro Hay unos proyectos que a mí me gusta trabajar Esto en específico muestra como la opción del Bike Santiago Esto está hecho con Polymer de algunas bibliotecas que están empezando a liberar y la idea es poder avanzar esto y transformarlo en un cliente para... 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 hacer una ciudad más... más habitable Hay un proyecto que se ha... ¿No hay un montón? ¿Hm? La razón es que estamos armando una de las temáticas es esta Sí, es que por eso lo estoy hablando también justo acá Eh... Hay un proyecto que permite hacer... eh... el concepto de lo que es multimodal ¿Eso qué quiere decir? quiere decir que... eh... utilizando distintas fuentes de datos como, no sé Open Stream va... datos como lo que es DFS que quiere ser cuáles son los tiempos o... tiene que ver con los recorridos los tiempos de estacionamiento de las micros como de cuando llegan y cuando salen de los paladeros con ese puesto puedes construir mapas y puedes construir supuestamente predicciones y rutas Entonces la idea es esto es un proyecto open source que lo que le permite es tener esto por ejemplo hacer un... mmm... recomendación de rutas pero en base a multimodal por ejemplo pudiste ver como de tránsito a... bicicletas o cuartillas entonces te recomienda eso pero con este concepto que sea multimodal o pudiste ver solamente caminando ahí si alguien quiere trabajar ahí estoy buscando gente para trabajar te muestro esa información esto es open source opentrip planner esto es... javascript no... lo que está hecho así que eso en esto estoy trabajando si alguien quiere sumarse como viene en la oficina de la jacatón de repente en grupo también quiere hacer algo pero en el momento estoy basando en esto estoy... son algunos componentes para polymer y... como encontré este proyecto hace poco estoy empezando a levantar este otro proyecto y... eso sería... eso... y aquí lo mismo proyecto... esto está más... no sé... se guarda en... eso... eso... gracias... un saludo un saludo un saludo me pregunten lo que quieran la gracia esta es que... que... que dejemos de ser los giles detrás de la pantalla y por último... armemos como mía así que quizás hicieron una duda comentario o... un cara cara no sé lo que quieran me voy a parar el video me he hecho tanto oye... ¿cómo funciona? no sé...